Bueno, no te pases, linda. Te sobreactúas. Leonora, vine porque necesito pedirte perdón. Con lo que hice, te hice mucho daño. Yo tenía derecho a recibir esa carta, Cacil. A lo mejor mi vida hubiera sido otra. Estoy tan arrepentida. Pero ponte en mi lugar. Te quise proteger. Yo no quería que Arturo te hiciera más daño del que ya te había hecho. Íncate, linda. No has aprendido el arte de la hipocresía. Íncate. Perdóname en nombre del cariño que ahora nos tenemos como hermanas. Claro que te perdono. Entiendo tus razones. Gracias. Gracias. Si no me hubieras perdonado, no sé qué hubiera hecho. He estado tan contenta de saber que somos hermanas. ¿Sabes? Tu cariño me dio fuerzas para soportar el encierro en el hospital psiquiátrico. Eso estuvo mejor, linda. Ese chantajito del hospital, bueno, te salió monísimo. ¿Eh? Pues por eso. Lo que importa ahora es seguir cuidándote y que estés bien. ¿Si puedo yo hacer algo por ti, Leonora? Gracias. No hay nada que hacer. Arturo está casado con Paulina. Todavía me acuerdo cuando los vi casados en Paulina. A ver, a ver, ve cómo estuvo eso. ¿Los viste en Morelia en su boda civil? Síguele preguntando, chula. No te pasmes, hombre. ¿Y cómo? ¿Cómo fue que los viste? Por casualidad. Ellos ni cuenta se dieron que yo estaba ahí. Por alguna razón, Isaura. Y yo fuimos al hotel donde se hospedaba Arturo. Y los vi en uno de los salones. Eso, Casilda. Eso me rompió el alma. Nunca me imaginé que Arturo se estaba casando porque había recibido mi carta rota. Ay, por mi culpa, Leonora. Que los vio en su boda civil por casualidad. Qué casualidad, Neque ocho cuartos, linda. Sí, sí, fue con Isaura, como dicen. Seguro esa tepocata se encargó de que esta fuera la boda. Fíjate lo que te digo. Isaura está detrás de todo esto. Pero ahorita no vais a decir esto. No seas torpe. Ahorita no nos conviene. Pero vamos a desenmascarar a Isaura cuando más nos convenga. Te prometo que todo va a cambiar. ¿Entendiste o no entendiste, chula? Ya no lloro. Lo sé. Lo sé. Lo sé.